A ver Javi, y si yo te enseño la foto de Fran Rivera con su hija y toreando, ¿qué me dices? Pues yo creo que mi opinión le interesa cero, y nunca mejor dicho por el canal en el que estamos, a nuestros usuarios. Pero igual sí que les apetece saber qué es lo que piensan Raquel Sánchez Silva, Mario Vaquerizo, Alaska, Almonaguillo y otros muchos sobre esta foto y otras polémicas. Esta foto la colgó Justin Bieber en Instagram. ¿Qué te parece? Luego la tuvo que borrar. Que no es él. No, es él, es él, es él. La colgó él. Ese trasero está retocado, ¿no? A ver. No sé si tendrá algún filtro de Instagram, pero... A ver, pero ellos la han visto, la foto. Sí, 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 la van a ver, la está haciendo. A ver, vamos a ampliar un poco. ¿Qué me parece? Pues que me da mucha envidia dónde está. Ah, pero si quieres decir el culo, ya que todo el rato... El culo de Justin no me interesa nada, pero me gusta mucho dónde está. La verdad, está para entrar a vivir. La verdad, ¿qué culito tiene? Es un albaricoque, el culo de Justin Bieber. Tiene un culito para llegar y aparcar la bicicleta, de verdad. Qué maravilla. Entiendo que la quitará al rato. Ya, pues mira, me parece... A ver, ya sé que hay mucha fan de Justin Bieber y a mí me flipa su música. Estamos hablando de una foto y una imagen. ¿No le hace favor? O sea, no le hace favor. Yo creo que está más bueno de lo que sale aquí. O sea, es verdad, porque es un chico muy guapo. Creo que está muy pensada esa foto. O sea, creo que para sacar esta foto en internet le han hecho unas 80, entre 80 y 90 fotos. Y hasta que no le ha dado el rayo de sol en el culito, no ha sacado la foto. Eso es lo que creo. Pues muy bien. Al chico le apetece ir en un barco desnudo enseñando el culo. Además, él no lo está enseñando. Él está posando, mirando al horizonte y yo estoy a favor. Claro. No, incluso si está posado también. A mí me viene bien todo y me parece que está muy bien. Además, el culo lo tiene un poquito bajo y eso está un poquito retocado. Pero, pero oye, cada uno... Además, estoy a favor de los retoques, estoy a favor de la artificialidad. Nosotros, no filter no, ¿eh? No filter. Con filter. Con mucho filtro. El Amaro, el Valencia, esos filtros nos vienen bien. Vale, siguiente foto. Miley Cyrus en pijama fundose el porro más grande de la historia. Pues la muchacha, si se tiene que ir a la cama y tiene que dormir así, pues, ¿qué le vamos a decir? A mí Miley Cyrus esta no me interesa, pero como es cuñada de una amiga mía, que es el zapataki, ya me cae bien. Vale, venga. He estado por un campo últimamente. Él está en Australia, ¿cómo en un campo? En Australia. ¿No había ido a un camping? Bueno, es un campo muy grande, Australia. Sí, un campo muy grande, bueno, sí, por ahí. Donde los ojo yo vi. Miley Cyrus, esta... Yo es que no me había fijado en el porro, me había fijado en el pijama de todo a cien que lleva Miley Cyrus. Tú tienes dinero para ir a corte fiel, hija, ¿sabes? Y está muy mal, está muy mal esas fotos con ese pijama. Miley, Miley. También está retocado esto, ¿no? Es el efecto óptico del porro, no es así de grande en realidad, ¿no? A ver, criatura, no puedes fumarte ese mejante porro y luego salir al escenario. No, son cosas que no casan bien. Pero está en el pijama, ¿eh? Deja las drogas que luego te pasa lo que te pasa. Me sobra, me da mucha pereza. O sea, no me provoca, me sobra. A mí es el rollo así, provocar, me tiene que... A mí la que más me provoca es Madonna porque me encanta, es la única provocadora que acepto. Eh, bueno, up to you, le diría simplemente a Miley Cyrus, ¿no? Fran Rivera, que salió con su hija y toreando. La verdad es que me tuve que ampliar la foto, yo creía que era Errejón, pero es la hija, ¿no? Me parece muy mal. Complicado este tema, eh... Prefiero opinar. Este no te mojas, vale, venga. Me cuesta, me cuesta, puedo entender cosas, pero cuando los pones en... para que todo el mundo hable, pues habrá polémica, evidentemente. Yo no. Yo a nivel de Estado creo que no tenemos que opinar sobre esto, de verdad lo creo. No, Eli. No, 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 de verdad. Claro. Yo no lo haría. Y además yo creo que yo no soy sospechosa de defender a los toros, pero creo que como padre y como madre... Puede hacer lo que quieran. Puede hacer lo que quieran. Yo ni como defensor del pueblo, ni como persona asidua de las redes le puedo... no. Que no me gusta a mí eso, no me gusta nada. Pero el padre es Fran. Es como cuando mi madre, en vez de llevarme al fútbol, me llevaba a un jardín de flores. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y que la gente puede decir, ¿por qué llevas a un niño a un jardín de flores? Yo creo que la responsabilidad está en los padres. Y Fran es el padre de esa niña. Que me guste, pues sinceramente no me gusta. Pero el padre es el padre y para eso es su padre. Y para eso estamos diciendo la figura del padre y de la madre. Si ellos consideran que está bien, que tengan decisión. Personalmente como madre, creo que con esto te digo todo lo que te tengo que decir. Yo no he podido ampliarla. No he sido capaz. Y la última, el pecho de Nuria Roca que se lo censuraron. Bueno, me parece... vamos, de peores he visto, de cosas que son más obvias. Y me parece un pecho precioso. Pues que a mí Nuria me cae muy bien. Besos, Nuria. Además, no, no, que enseñen y que no se puedan censurar ya lo de las fotos. De verdad es un choteo. Pues ¿sabes quién tiene la culpa? Los menores. Si los menores no tuvierais redes sociales, se podrían ver más cosas. Ah, claro, claro, sí, sí. Es que esa tontería de que un pezón, de verdad, no lo puedo entender. Para llamarte un pezón, mira, es más feo la violencia. Es más feo el fascismo. Es más feo la intolerancia. Es más feo el bullying. Pero un pezón es una cosa muy bonita. Y no pasa absolutamente nada. Los hay bonitos, los hay feos, pero podemos verlos todos. Y si no te lo cambias un poquito y te lo ponen otra vez de nuevo y ya está. Mira, el pecho de Nuria Roca, estuve con ella grabando una gala hace unos días y doy fe de que es así. Nuria es maravillosa y su pecho más y puede hacer lo que le dé la gana. Ole Nuria, la próxima vez los dos pechos. Vamos. ¿Cómo te diría que si yo tuviera ese pecho, lo estaría enseñando hoy, mañana, pasado, la semana que viene, dentro de un mes, el verano que viene? Nuria, o sea, lo que se perdieron el día que quitaron esa foto, cariño. ¿Cómo puedes estar así? A ver si llamas y me lo cuentas. Pues Raquel, a ti sí que te damos un like y muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ti. Gracias a todos. Un beso. Gracias a todos. Gracias a todos.